Muy buena tarde queridos hermanos de nuestra religión Yoruba. En el día de la tarde de hoy nos encontramos en casa de Iri Yemayá que le va a dar homenaje al Eguá. Le va a dar un guiro amenizado por el grupo Ocanilú. Ya en otras ocasiones nosotros hemos tocado en este Ilec, le tocamos la vez pasada a Ochún. Y como siempre, Iri, una pequeña pregunta. En el día de hoy, ¿cómo tú te sientes en estos homenajes que tú le vas a rendir al Eguá para que el Eguá siga abriendo los caminos a todos en general? A todos los santeros, a todos los ochas y babalochas. ¿Cómo tú te sientes? Me siento muy bien, muy alegre, muy contenta con mis ahejados que han puesto un trono tan bello, han hecho todo lo posible para que todo nos salga bien. En el día de hoy, que el Eguá nos siga abriendo los caminos para que todos los años podamos hacer algo bonito así. Bueno, ya nosotros oímos las palabras de nuestra hermana Iri. Aquí se encuentra junto a su madrina, su salgado. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo tú te sientes en la expresión y en las palabras que ha dicho tu madrina respecto a la ayuda que tú hiciste, el granito de arena que tú pusiste para que esto se diera en el día de hoy? Orgulloso. Ella es mi madre. Primero todo se hace aquí. Cualquier movimiento que se vaya a hacer es por permiso de ella. Ella es como si nos hubiese parido. Y eso solamente se hizo de corazón, con mucho amor. Bueno, ahora vamos con otro ahejado. ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Héctor. Bueno, Héctor, ¿cómo tú te sientes? Me siento orgulloso de estar en esta casa. Y lo que se hace aquí se hace de corazón. Y más para ella que como mi madre que me ha ayudado a salirse adelante. Bueno, queridos hermanos, ya dentro de breves minutos vamos a comenzar el cuiro. Así que esto es todo por el día de hoy.